Había tenido fútbol el último fin de semana, nada más, o sea, actividad tiene, o ha tenido con el Celaya, y sin duda alguna veremos el domingo, el partido en el que estaremos junto a Alberto, cómo le va con un universitario de deportes, ¿no? Y a ver si es que puede, mejor dicho, a un juego el domingo veremos si es que él pueda estar. Insisto, para mí es, con calma, hay que verlo como él juega, de aquí en adelante, lo que le toque participar, pero yo sí creo, y coincido totalmente con Maxi, es un gran refuerzo. Y no quiero aventurarme a decir si es que quizás pueda convertirse en el refuerzo de medio año el AUM, de medio año, seamos justos, de medio año el AUM. Tiene todo para poder ser aquel jugador que llegue a aportar, como todos, indudablemente, pero que pueda marcar una diferencia, y eso lo haga como ser considerado el refuerzo de media temporada, ¿no? A pesar de que es el ascenso, viene de un fútbol muy competitivo, que es el mexicano. Entonces yo creo que aquí llega para ser titular. Tiene la capacidad y tiene, lo hemos dicho, todas las opciones para poder actuar. Lo bueno es que él tiene, más allá de un atrevimiento, la confianza de que ya quiere jugar, y ya está, que el profe simplemente decida y lo pueda poner. Sí, eso es una buena noticia, ¿no? Que ya esté disponible, o por lo menos que él se sienta disponible. Después verá, obviamente, con Panucci, el tema del transfer, si ya puede estar este fin de semana, o sea, ya para el inicio de clausura. Pero es importante, a esta altura del año, que no hay pretemporada, que el campeonato, el torneo de clausura arranca ya el próximo fin de semana, contratar futbolistas que estén rápido para poder utilizarlo. Por ahí, contratar futbolistas que no necesitan ponerse a punto, que te va a llevar dos, tres semanas, un mes, se te fueron dos, tres fechas, y universitario, con la posición que tiene hoy en la tabla, necesita futbolistas que se pongan la camiseta, o sea, que, mejor dicho, que los contrate el club y que automáticamente puedan ponerse la camiseta para empezar a jugar. La U, en la tabla de posiciones, a diferencia de, bueno, Nicolás, de Mercari y de Huancayo, pero mismo que Alianza y que Sporting Cristal, está mucho más abajo, no está tan lejos en cuanto... ... ... ... ... Gracias por ver el video.